Todo parece indicar que Santi ya tiene novia. Lo pillaron besando a compañera del desafío. Ya no es el novio de Colombia. Santiago participante del desafío 2024, ya no estaría soltero. En video quedó grabado apasionado beso con otra integrante del equipo. Aunque no se convirtió en el ganador del reality de Caracol TV, por su carisma, sencillez, humildad y buen ser humano, se ganó el cariño de los colombianos y el apodo del el novio de Colombia. Sin embargo tras la gran final del desafío 20, se empiezan a vivir los encuentros y viajes de los desafiantes que han denominado el Omega 2. Así que constantemente hemos visto publicaciones de varios de los ex desafiantes en donde van relatando y mostrando los lugares que van visitando, mostrándose siempre muy emocionados por el reencuentro y al parecer están disfrutando mucho de sus viajes juntos. Así fue como recientemente se conocieron videos de una fiesta, en la que a Santiago lo grabaron besándose con una ex desafiante. Y se trata de Lina, quien también hizo parte del equipo Omega. Dicho video, fue grabado por Ioifer, otro de los ex participantes, y se difundió en diferentes redes sociales generando tendencia entre los seguidores del programa. Aunque no es totalmente confirmado, si Santiago y Lina son novios, es evidente que algo está pasando entre los dos. El video ha causado revuelo entre los televidentes e internautas, así que algunos celebran a la nueva pareja, y otros lamentan que ya no esté soltero el novio de Colombia. Del mismo modo, este video además confirma que Lina terminó su relación amorosa, al salir del desafío 20, como pasó con varios de los ex participantes del reality, en donde la misma Lina afirmó que tenía pareja, pero que su novio era un hombre muy celoso. Así que todo parece indicar que el noviazgo se acabó después de su paso por el desafío. Me gusta esa pareja, Lina es buena persona y Santi maravilloso. Recuerden que Lina se destacó por ser una buena persona y muy madura, aparte de que físicamente es hermosa. Y Santi, ya todos sabemos lo especial felicidades. Lina y Santi que Dios los bendiga siempre. Es una persona muy linda, como persona, como ser humano es hermoso, cuídalo Lina. También hacen bonita pareja. Ojalá les funcione felicidades. Son solo algunos de los comentarios de los seguidores del reality. ¿Y tú qué opinas de esta relación? ¿Te gustaría que fuera algo serio? Gracias por llegar al final de la noticia. Recuerda suscribirte al canal, darle like y dejarnos tus comentarios.